¿Qué estaría dispuesto a hacer para estafar a la compañía de seguros? En Los Ángeles, un grupo de personas se disfrazó de oso para dañar autos de lujo en un intento de cobrar luego el seguro. Las sospechas surgieron cuando ingresó una solicitud por los asientos y puertas dañados de un Rolls-Royce Ghost, un exclusivo vehículo valorado en cientos de miles de dólares. Los solicitantes afirmaron que los daños habían sido causados por un oso que había entrado en el automóvil cuando estaba estacionado en Lake Arrowhead, un paradero en una zona montañosa en las afueras de Los Ángeles. Para respaldar su solicitud, presentaron fotos de los daños e imágenes de una cámara de seguridad que, según ellos, mostraban al animal dentro del vehículo. Pero la compañía sospechó y contactó a detectives que investigan fraudes. Y tras analizar el video, determinaron que el supuesto oso era en realidad una persona disfrazada. Los detectives encontraron además otras dos solicitudes contra otras aseguradoras que también decían que un oso había dañado, en el mismo lugar, otros vehículos de lujo. Las dos demandas también adjuntaban videos del mismo supuesto oso dentro de los autos. Y tras una orden de búsqueda, los detectives encontraron el disfraz en la casa de los sospechosos. En total, cuatro personas fueron acusadas de fraude a las aseguradoras y conspiración para presentar las solicitudes, valoradas en más de 140.000 dólares.